Y el grito de las mujeres solteras, de las mujeres vírgenes, rosa de patagón, ven a más. Y el grito de las mujeres solteras, de las mujeres solteras, de las mujeres solteras, de las mujeres solteras. Y el grito de las mujeres solteras, de las mujeres solteras, de las mujeres solteras. Y el grito de las mujeres solteras, de las mujeres solteras. ¡Eso es bueno! ¿Dónde está la familia Juárez? ¡La familia Diez! ¡Juárez! ¡Diez! ¡El grito de los gorrones! ¡Azaca hay más gorrones que familia! ¡Ya ni la guayan en serio de veras!